Hola, soy Juan de Hueleme Mucho, bienvenidos a nuestro canal. Hoy vamos a hacer un vídeo que os debía, que os debía, y es el resultado del campeonato de fragancias Nonito Cho de Instagram. Así que vamos a empezar. Hola, bienvenidos a Hueleme Mucho, el canal de fragancias, colonias y perfumes nicho. Y hoy, en las fragancias Nonito Cho de los martes, vamos a enseñar el resultado del campeonato de mejor fragancia Nonito Cho de 2020, votado por vosotros en Instagram. Voy a poner aquí el Instagram, por si queréis seguir el canal también en Instagram, por favor, que lo hagáis. Tenemos sorteos, un montón de cosas, o sea que, adelante. Bueno, también en YouTube. Así que, bueno, pues hace tiempo os pedí que me dijerais cuáles eran vuestras fragancias favoritas Nonito y hicimos una lista grandísima y de esa lista apuntamos 32. De esa 32 ha habido bastantes cruces muy interesantes y al final os voy a contar del 8 al 1, cómo han quedado las fragancias. Del 8, 7, 6 y 5 las he puesto en el orden de más a menos, perdón, de menos a más votos que han tenido durante todo este campeonato. Así que, vamos a empezar. La número 8 votada por vosotros es Bentley Intense for Man. Esta es una fragancia que yo creo que a mí me hace mucha gracia porque es una fragancia muy polarizante, en el sentido que a mí me escribe gente y me dice que es increíble, que le encanta, y otra gente que me escribe y me dice que la odia a muerte. En general, el porcentaje de los que la aman es muy alto, no en vano. Esta ha quedado la octava, es decir, ha dejado otros 24 detrás. Entonces, en este caso esto es una fragancia que huele a canela, que huele un poco alcohólica, que huele, o sea, es muy juguetona, es muy sexy. Hay gente que dice que huele a señor mayor, pero en general es una fragancia que tiene mucho éxito y la relación calidad-precio es impresionante. Esta es la número 8, Bentley Intense for Man. La número 7 ha sido Acqua di Gio Profumo. Acqua di Gio Profumo, para mí, la mejor de la colección de Acqua di Gio. Me parece que es una fragancia acuática misteriosa con un punto de incienso. Una fragancia que gusta mucho, una de las mejores fragancias de verano para mí que hay dentro de las fragancias comerciales y, desde luego, merece muchísimo la pena. Esta me la descubrió Andrés, Andrés Perfumeman, y, desde luego, me gusta y la recomiendo mucho, la verdad. Y, bueno, pues esta ha quedado la número 7. La número 6, y esta sí ha sido una sorpresa para mí, ha sido Bleu de Chanel. Bleu de Chanel es, en este caso, yo la que tengo es el Eau de Toilette, pero la que ha quedado la número 5 ha sido el Eau de Parfum. En este caso, pues es una fragancia también que tiene mucho éxito, es una fragancia muy versátil, es una fragancia que da mucho, mucho juego, una fragancia muy fácil, que guste y sabes que no puedes fallar. Entonces, por eso se ha hecho tan famosa, en este caso yo os estoy enseñando la botella del Eau de Toilette, pero la fragancia que ha quedado, la número 6, es el Eau de Parfum. Una fragancia muy interesante y me sorprende que haya quedado sexta, yo creía que iba a quedar, pues, entre las cuatro primeras, la verdad. Pero, bueno, así es como quedan las botaciones. La siguiente fragancia que vamos a ver hoy, la que ha quedado la número 5, es Prada, Prada L'Homme Intense. Otra, esta es una de mis fragancias favoritas de todos los tiempos, o sea, esta es amor, amor, amor para mí. Para mí debería haber quedado entre las cuatro primeras, pero entiendo que no tiene tanto éxito. Aún así ha quedado la número 5, es una fragancia de iris, es una fragancia de cuero, es una fragancia un poquito especiada, que queda súper bien y además que, o sea, de verdad que es una fragancia que si no la habéis probado, deberíais probarla porque es espectacular. Así que esta es Prada L'Homme Intense. Cuando os pedí que me dijerais cuáles eran las fragancias que queríais que participaran en el sorteo, hubo dos que arrasaron en votos, dos. Pues una de ellas ha sido Sauvage, que es la número 4. Yo creía que esta iba a llegar junto con la otra a la final y, oh sorpresa, quedó en cuarta posición. No solo que llegó a las en final y le ganó una de las que llegaron a la final, sino que por el tercer y el cuarto puesto quedó en cuarto lugar. Aún así, es una fragancia buenísima, es una fragancia que yo creo que está hecha casi estadísticamente porque es que le gusta a todo el mundo y si pega con vuestra piel es magnífica. Tiene un montón de Ambroxan que le da ese fondo sexy y una estructura como que resalta lo masculino. O sea, es que es una fragancia que con los hombres tiene mucho éxito, mucho éxito. También, en este caso, a las mujeres que tengáis una piel que absorbe los perfumes o que no estéis seguras o que no sé qué, probadla porque también tiene mucho pegue, o sea, tiene mucho punch, iba a decir. Así que esta es Sauvage de Dior. Cuando os pedí que me dijerais qué fragrancias queríais, que compitieran, empecé a recibir muchas nominaciones para todos los Dior, Dior Homme, Dior Homme Intense, Dior Homme Parfum. Yo decía, bueno, voy a poner una porque si al final se acumulan, pues bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pero es que Dior Homme Parfum y Dior Homme Intense tuvieron muchísimos, muchísimos votos, cada una por separado y entonces entraron las dos por méritos propios. Y tan por méritos propios, Dior Homme Intense ha quedado tercera, es decir, ha sido preferida por vosotros a Sauvage. Esta es una fragancia que tiene una elegancia, una prestancia, tiene iris, tiene cítricos, tiene cuerito, tiene... Pero al tiempo es una fragancia muy elegante, muy versátil, muy fácil de llevar, no tiene complicación y tiene mucho éxito. Esto es un tipo de fragancia, cuando la sacó Dior hace muchos años, sí que le dio una vuelta al mercado de la perfumería y aunque al principio decías tú, claro, una fragancia de iris y cuero y tal, no sé cómo lo van a tomar los hombres, pues los hombres lo tomaron súper bien y las mujeres todavía mejor porque esta tiene un éxito que no os hacéis idea. Y además es que para ir a trabajar, para ponérsela de día, de noche, de tarde, siempre queda bien, funciona bien. A mí me parece que es un festival. A mí me gusta muchísimo y, bueno, aparentemente a vosotros también, porque ha quedado la número 3. La número 2 yo lo tengo en unos frascos así y os voy a poner por aquí la foto, pero es Chanel Allure Sport Extreme. Otra fragancia que ha sido de mis favoritas de siempre, otra fragancia que me ha encantado y que me sorprende porque esta no tuvo tantos votos cuando os pedí la lista, pero, conforme ha ido pasando de fase, ha ido teniendo cada vez más votos, cada vez más votos, cada vez más votos y, bueno, ha llegado a la final y solo le ha ganado la, bueno, la ganador. O sea que la finalista de esa Allure Sport Extreme es una fragancia que también que lo tiene todo. O sea, lo que se caracteriza en todas estas fragancias que han quedado la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, y la, yo diría que de la 2 a la 8 es la versatilidad, es decir, que se pueden usar de día, de tarde, de noche. En esta se saca un punto más dulce porque tiene mucha batonca, tiene una parte maderas, tiene una parte cítrica, es una fragancia que, ¡ah! tiene una parte especiada, te la pongas, cuando te la pongas vas a oler bien. A mí me parece que es una locura y, desde luego, merece muchísimo la pena y creo que está muy bien que haya llegado al número 2. Así que, ¿qué os puedo decir? Yo estoy encantado con este resultado. Bueno, y la ganadora, la número 1, la más votada, pero la más votada por goleada. Cuando pedí la lista, la que más votos tenía, te obtuvo más que Sauvage, pero tenía un 30% más que Sauvage. O sea, fue una barbaridad. Y, entonces, esta es Dior Homme Parfum. Esta es mi fragancia comercial favorita de todos los tiempos. O sea, esta es increíble. Esta, Chalimar, lo he dicho antes, Prada y Dior Aljuresport, la edición blanca. Bueno, se me olvidaba decir antes la de Agua del Bebe. Bueno, esas serían mis 5 favoritas. Bueno, pues esta es mi súper amor. Yo cuando salió, yo había pasado de Dior Homme Eau de Toilette a Dior Homme Intense, que es la que ha quedado número 3, y luego salió Dior Homme Parfum. Y yo en Dior Homme Parfum, ahí dije, de aquí soy. Curiosamente, esta es la menos versátil de toda la lista que hemos sacado. Es la elegancia embotellada. O sea, esta no es una fragancia para me la pongo por la mañana y me voy a ir a comprar el pan. No, esta es directamente, te conviertes en rey cuando te la echas. Entonces, claro, tienes que ir mejor vestido, más arreglado, o tienes que ir de alguna manera que corresponda con esta fragancia. Dicho esto, una fragancia de iris, de cuero, con oscuridad, tiene un punto de fondo, es mucho más densa, más oscura que el Dior Homme Intense. Tiene una, así que decir, las notas tampoco varían tantísimo, pero esto es más oscuro, más elegante, más. O sea, es más. A mí me ha llamado la atención que haya sido una fragancia poco versátil y no tan publicitada, la que haya ganado la fragancia, la mejor fragancia comercial de 2020, y las que han quedado después son las que tienen mucha más publicidad, mucho más ruido, pero, pues, en este caso, vuestros votos en Instagram, os recuerdo que en Instagram han hecho que gane esta fragancia. Dior Homme Parfum. ¿Qué os voy a decir? Me encanta, estoy encantado con esto. Que, obviamente, tenéis unos gustos que se parecen a los míos, sí, pero yo tendría otro orden, pero, en este caso, a mí me encanta este campeonato. Quiero daros las gracias a todos por participar. Y, bueno, pues, estamos haciendo más campeonatos y ahora hay uno activo, así que os invito a verlo en Instagram y que votéis. Mientras tanto, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado, ya sabéis, dadle like, suscribíos al canal y nos vemos en próximos vídeos. Devuélame mucho. Hasta pronto. Adiós, adiós.